¡Hola! ¡Buenos días amigos! ¡Espera de aquí estamos! Con un nuevo vídeo de Pokémon. ¡Hola! Y vamos a continuar. En el vídeo de hoy os voy a enseñar la ubicación de todos los Don Prodigio que hay tanto en Zephira Este como en Zephira Este. Así que si queréis saber dónde están, pues a ver el vídeo. Y vamos a por el primero. Estamos en Ciudad Jaloke. Aquí, Ciudad Jaloke. Y tenemos que ir hacia arriba a la Ruta 3 antes del Túnel Fulgor. Así que volamos hasta esta ciudad, tiramos para arriba y tenemos que ir hacia la zona nor-este. Vamos por aquí por la izquierda, hasta arriba del todo y como digo, nos ponemos aquí enfrente de la cueva. Bajamos. Escaerita. Nos tiramos por aquí. Vamos hacia la derecha y aquí tenemos la ubicación del primero de los Don Prodigios. El siguiente lo podemos encontrar en el puerto de Ciudad Austral. Aquí os lo dejo marcado en el mapa y según venimos a centro Pokémon vamos hacia la derecha. Pasamos a la siguiente zona. Llegamos hasta el puerto. Bajamos la escaderita y en la parte de abajo, al lado del marinero que nos lleva a la isla Calima. Aquí tenemos el segundo de los Don Prodigio. El siguiente lo encontramos en Ruta 8. Para ello volamos hasta Pueblo Aliseo. Lo tenemos aquí arribita y tenemos que ir hacia la derecha, a Ruta 8. Así que salimos de aquí de centro Pokémon. Primer camino a la derecha y lo metemos en la ruta. Para ello bajamos. Volvemos a subir por la escalera. Subimos por aquí. Nos tiramos, bajamos y aquí encontramos al tercero de los Don Prodigios. El siguiente lo podemos encontrar en Ciudad Galerna. Aquí os lo dejo marcado donde el Aquatúnel. Volamos hasta aquí y salimos de centro Pokémon para arriba rumbo hacia el Hotel Dalio. Nos metemos por la puerta de la derecha y nos encontramos a este señor tomándose un cafetito en la cafetería. El siguiente lo encontramos en Ciudad Cencellada. Aquí cerca de Sierra Boreal. Aquí arriba lo dejo marcado. Y lo encontramos fácil. Volamos hasta aquí y aquí abajo en el rancho lo podemos encontrar. Y el último Don Prodigio de Céfira. Este lo podemos encontrar en Ruta 16. Para ello nos venimos a Pueblo Brisa. Nuestra casita. Y nos vamos por la ruta de arriba. Vamos arriba. Surfeamos aquí a la izquierda. y nos metemos aquí en este terreno y aquí lo encontramos escondido. Y vamos con el primero de Céfira Oeste. Estamos en Ciudad Ghibli. Aquí. Ciudad Ghibli. Y lo encontramos a la izquierda del centro Pokémon. Vamos a la izquierda. Aquí nos asomamos. Y le veis ahí en el agua. Así que para ello subimos por aquí. Nos metemos. Surfeamos. Y aquí nos encontramos. Tened cuidado con este porque si no tenéis un Pokémon que tenga vuelo y le entregáis un Pokémon que tenga surf no podéis salir de ahí. O sea, no podéis volver a salir de aquí porque no podéis salir surfeando ni podéis salir volando. Así que tener mucho cuidado con este Don Prodigio. El siguiente lo encontramos en Valleu Ábrego. Volamos hasta Ciudad Ábrega. Izquierda, Ruta 20. Y subimos hacia la zona. Así que nos metemos. Y este está un poquito escondido el tío. Se ha metido ahí en el bosquecillo. Así que vamos por aquí arriba. Subimos, zigzag. Y ahí lo encontramos. Aquí está el tío. El siguiente está en Pueblo Santana. Aquí lo tenemos donde el Casino Golden Bug. Y este me ha costado encontrarlo porque está bastante escondido. Así que salimos del centro Pokémon. Tiramos para arriba por el casino. Y aquí tenéis un caminito. Vamos por aquí arriba. Y ahí está escondido detrás de la farola. El siguiente lo encontramos en la Ruta 27 Oeste. Estamos aquí en Poroleveche. Y tenemos que ir hacia la Ruta 27 casi al final. Así que salimos de aquí del pueblo. Nos metemos en la primera parte. La Ruta Este. Equipo de Escalada. Subimos por aquí. Ya digo, todo, todo a la izquierda. Todo lo que dé. Bajamos. Y nos vamos a encontrar de sopetón. Aquí cruzamos a la izquierda. Ruta 27 Oeste. Subimos. Y ahí lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar con el equipo de Escalada. Y usar Golpe Roca para poder interactuar con él. Si no, no podéis. Y ya está. El siguiente lo podemos encontrar en la Ruta 30. Viajamos hasta Polo Bayamo. Vamos hacia la izquierda. Y nos vamos hacia el Monte Rushmore. De este juego. Donde está la cara de los presidentes. Así que subimos por aquí. Entramos a la carretera. Y aquí tenemos el edificio este. El monumento. Así que bajamos por aquí de nuevo. Y seguro hemos subido. Vamos hacia la izquierda. Y aquí está el tío tomándose una hamburguesita. Hola, soy Don Prodigio. ¿Qué pasa? Ya está. Pues aquí el vídeo de hoy. Muy buena episodio. Ya he visto dónde localizar a todos los Don Prodigio que hay por el juego. Así que por mi parte hay poco más que decir. Y que haces por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. O sea, si sabéis que un like se agradece mucho. Comentadme lo que os ha parecido. Compartir este vídeo con todos vuestros amigos. No se olvide de la campanita para recibir notificaciones. Así que haz que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon. ¡Ópalo! ¡Chao!